Están hablando los rusos de una posible quita de impuestos a las exportaciones para lo que ellos denominan naciones amigas. Eso podría estar provocando que Egipto consiga trigo muy barato y por ende te saca un jugador del mercado en las licitaciones más que importantes. Eso por el lado de los cereales y por el lado de lo que son los cereaginosos, lo que sería para India la importación de girasol. Y de aceite, de girasol y de girasol propiamente dicho. Eso te diría que son los dos puntos en cuanto a lo que es lo políticamente hablando. En lo que es fundamento del mercado, bueno, lo que hemos visto con el informe de Luda para atrás en lo que es el área de soja que la terminó confirmando y el crecimiento del área del maíz. Pero todo sujeto a la evolución climática que vayas a tener, te diría, en los próximos 30 días que es donde se juega la cosecha americana. Muchos están hablando de que esta ola de calor que estamos viendo también la va a sufrir Estados Unidos en zonas productoras. Y bueno, eso está trayendo un poco de preocupación. Y después tiene la parte técnica, si querés llamarlo, donde los fondos de inversión están muy vendidos en Chicago. Tanto en futuros como en coles. Y bueno, esto por ejemplo de lo que estábamos comentando recién, de Rusia atacando el puerto de Odessa y todo el clima que se está generando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!